¿Qué onda, banda? Este es un video muy cortito Así que me voy a ir muy rápido Este video es para TadoKiari14 Nene, me tardé Dos semanas, perdón por Tardarme tanto en estos videos, pero bueno Vale, me pidió Me pidiste de Granferma Dos canciones No las oí las dos, nada más oí una Que es la de La Rosa De Los Vientos Algo así, no me acuerdo Ya tiene rato, pero bueno Te lo explico muy rápido, para tocar esta canción De Granferma, ¿cómo se llama? Bueno, esta canción Vamos a usar Tres acordes para las estrofas, ¿vale? Vamos a usar el Do sostenido mayor Aquí, en el corto traste Sostenido mayor, Sol Sostenido mayor y Fa sostenido mayor En las estrofas yo lo toco Con un Do sostenido mayor Luego un Fa sostenido mayor Luego otra vez un Do Y luego un Sol Si te soy honesto, hombre No la pude sacar bien Pruébalo Yo... Es una música que no acostumbro Y honestamente Lo oí todo demasiado amontonado No es que esté malo O sea, yo tampoco lo quiero criticar Simplemente digo que No es el tipo de música Que yo acostumbro oír Y me costó bastante Entre que se oía todo amontonado Y que era una guitarra eléctrica No entendí bien los acordes Pero al menos para mí me funciona Que tocarla con Do mayor Sostenido mayor Fa sostenido mayor Y sostenido mayor, ¿vale? Lo tocas en plan cuatro tiempos aquí Acá otro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y luego A la hora de la frase que sigue En la que se siente el cambio Como un prescribillo En el prescribillo vamos a usar Si, bemol menor Fa, menor Fa sostenido mayor Y sol sostenido mayor ¿Vale? Y nada más, ¿vale? Son esos cuatro acordes Luego para el estribillo Los mismos acordes de las estrofas Do sostenido mayor Sol sostenido mayor ahora Fa sostenido mayor Y sol mayor ¿Ya viste? O sea, cambia En la estrofa es Do, fa, do, sol Y para el estribillo es Do, sol, fa, y sol Si quieres evitar confusiones Igual puedes tocarlo Con un capotraste Ponlo en el primer traste Tan así Y tócalo como Do mayor Sol mayor Sol mayor Y las estrofas Do, fa, do, sol Y el prescribillo La, mi, fa, sol O sol Pero es sostenido Acuérdate del capotraste Y nada, nene Este es un video muy cortito Para, bueno, para los que llegan a grafarme Que tampoco es como que no tengan una escucha Pero se me cuidan un montón Y nos vemos Gracias, te requiere y Y nos vemos en el video